La novena edición del Bilbo Loop, un festival que comenzó tímidamente y que este programa sigue año tras año. En esta novena edición, el Bilbo Loop se extiende en conciertos. Van a ser seis conciertos divididos entre el Café Anchoqui de Bilbao y la Fiber, además de otros sitios donde podéis encontrar otras actividades. Para más información, ver este reportaje. Llega Bilbo Loop, un festival global, quizá más pequeño que otras apuestas bilbaínas, pero de más calado musical. Talento, imaginación y buenas propuestas llenan el cartel de este valiente festival que se acerca a la década de vida. Y que siga. La filosofía del festival realmente es la de traer cosas actuales. O sea, que en ese momento las que están sonando nuevos sonidos, nuevas bandas. Con cuestiones de presupuesto, etc., pues nosotros tenemos que hacer un poco casi como trucos de magia para con poco traer cosas muy buenas. Hay desde una banda china, hay una banda chilena, hay una banda que viene de Holanda. Y como siempre, en las dos jornadas del Bilbo Loop, junto a esas bandas internacionales, programamos bandas que salen de aquí. El público, de hecho, el festival está destinado a 500 personas. O sea, en una sala que tú los veas, un tipo de sonido de festival que no es al que nos tiene acostumbrados un gran festival. En el que prácticamente a los grupos casi en un momento dado los estás viendo más a través de una pantalla que viviéndolos en directo en una sala. Lo que solemos procurar es que el festival acabe en un tono festivo, en un tono alegre y divertido. Y este año, pues, lo que te digo, Pet Conspirancy, que serán los que cerren el festival, pues es una propuesta no solamente ya musical, sino que ellos traen también su propio lanzador de imágenes y con un DJ dentro. Tratamos de sorprender y que la gente se quede con esa idea de decir, joder, he visto algo especial, ¿no? ¡Suscríbete al canal!